Calave, marca el Tucumano, sigue Marinucci, la robó y la punteó. ¡Manda a centro! ¡Gol! ¡Gol! ¿Qué se te vino a la cabeza con el gol? Sí, muchísimas cosas, muchísimas cosas. Sobre todo ellos saben bien que al principio de año estuve a punto de dejar de jugar. Que me quería quedar en mi casa, con mi hijo, con ellos. Tuvimos una pérdida muy profunda el año pasado, en octubre del 28. Se cumplió un año y anoche lo estuve yo ahí hablándolo con él, con mi tío. La verdad que esto es muy lindo para nosotros, porque ellos y mi viejo más que nada sufrió muchísimo. Y uno estando solo a veces, por ahí, bueno, banca los trapos, ¿no? Pero yo quería estar allá en mi casa con ellos, acompañándolos en el momento. Pero bueno, dicen que todo se equilibra al final, ¿no? Y tener el premio este, no, no, no tiene precio, no tiene precio. Las Rositas, en vivo, en el Teatro Verdi de Trelleu, Las Rositas y Amigos. Adquirí tus entradas en la boletería del Teatro Verdi. Gracias a Dios y a la Virgen se los dio. Lo buscamos, lo buscaron los jugadores, lo buscaron los dirigentes, lo buscamos nosotros. Bueno, se laburó con compromiso, con pasión. A veces las cosas salieron bien, a veces más o menos lideramos la zona, ganamos la final. Bueno, todo. Obviamente, encontramos con un rival que nos atacó, que teníamos mucho cuidado con el contralor, porque tiene un contralor muy rápido, de mitad de cancha para adelante. Lo controlamos en el segundo tiempo, nos afilanzamos en el segundo tiempo. Y sabemos que en la final una posibilidad va a tener cada equipo, porque la contundencia pasaba a ser un factor preponderante. Bueno, ellos la tuvieron, pegó en el palo, nosotros la tuvimos y entró. Esa es la realidad, esa fue la diferencia. Bueno, además el público que se vino hizo todo un... Hizo un trayecto tremendo para venir hasta acá, desde Puerto Madryn. ¿Qué es el señor que te deja de... Terrible, terrible. Nada, decirle gracias poco, porque venirse de la Patagonia para acá, de Madryn a Buenos Aires, y cantar como cantaron y nos alentaron. La verdad que, este... Gracias totales. Le dijimos al técnico en febrero que necesitaba para ganar las pases regulares, jugar la primer final y tratar de acelerar. Y fue este equipo que armamos. Acá estamos. Lo que planificamos, se dio, tal cual. Acuérdense que tuvimos dos semifinales con Alvarado, una con el Sportivo Belgrano San Francisco, otra con Gimnasia de Mendoza. La final de Maipú y la final de San Telmo. Bueno, en algún momento se tenía que dar. Yo si no, le dije a Gustavo hoy, yo abandono, le estoy cansado, río. Le pones guita. Quitarle ahora a la familia, el laburo. Pero bueno, tiene su premio. Córdoba está a 650 kilómetros, nosotros recorrimos 1.500. Y hay que felicitar a esta gente que hizo un esfuerzo enorme para venir. Por ahí los otros eran más, pero los nuestros no se callan nunca. ¿A quién le quiere dedicar este gran logro? Obviamente a la familia, a los seres queridos, a los seres que ya no están, a la gente de Madrid, a los dirigentes y darle muchas gracias a los jugadores que hicieron todo posible. Lo último para decirle al hincha del Deportivo Madrid. Que lo disfruten, que lo disfruten, que lo dijimos de un principio, que íbamos a dejar la vida en estos 90 minutos. Fue durísimo, porque fue muy duro, pero que lo disfruten, que lo disfruten. Me imagino que Madrid allá debe ser una fiesta. La Roca debe estar cortada allá, la calle Roca ahí. Y bueno, que si Dios quiere ya dentro de poquito vamos a estar allá para poder festejar con los que no pudieron venir. Marca el Tucumano, sigue Marinucci, la robó y la punteó. ¡Manda a centro! ¡Gol! ¡Gol!